Para Pacayitas 502 GT Tenemos a Nelvin ¿Qué tal Nelvin? ¿Cómo estás Nelvin? ¿Te cansaste hoy en el trabajo Nelvin? ¿Y por qué estás acostado? ¿Disfrutando el qué? Sí, ahí anda Doña Lidia Doña Lidia como una verdadera señora anda tendiendo la ropita Lidia ¿Cómo estás? Ya está Lidia aprovechando el sol para tenderla para tender la ropa en el tendedero y así se pueda secar Bienvenido mis amigos en esta tarde pues estamos por acá siempre llevándoles un video más el verano es una tarde bonita, soleada podemos mostrar también allá ananos chivos o los cabros como les llamemos allá ven allá están los cabritos que están comiendo por ahí están las plantaciones de aguacate todos aquellos arbolitos que vemos a lo lejos son los cultivos de aguacate aguacate haz las montañas las montañas al fondo la montaña que vemos al fondo con muchas nubes es el volcán de agua al otro lado de ese volcán pues está lo que es antigua Guatemala y al fondo pues se mira un campo eólico que genera también electricidad a base del viento y por acá estamos siempre llevando este corto video saludando a todos nuestros suscriptores de Pacayitas 502 GT bendiciones para ustedes en este día por acá estamos llevando un corto video este es este pequeño video dándoles a conocer parte de el atardecer por acá saludos saludables para todos nuestros amigos saludos si usted va a estar viendo este video pues comparta el contenido ayudenos a seguir hacia adelante en nuestro canal Pacayitas 502 GT a los caballitos también parte de lo que es la naturaleza y todavía hasta este momento pues se puede observar bastante verde lo que son los pastos los campos, los cobreros, pero comentarles que estamos bastante preocupados porque el invierno la lluvia ya se fue, ya le hice la lluvia pues ya todo esto se seca, ya viene el viento vean ustedes como se puede ovalar los árboles así es el viento por acá ahora y de este modo pues nosotros seguiremos llevándoles estos cortos videos este contenido reciba un cordial saludo de parte de Pacayitas 502 GT aquí en Guatemala suscríbase al canal si no lo ha hecho y será por aún sea un próximo video bendiciones para todos mis queridísimos amigos